Más información www.mesmerism.com 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 Esto es artesanía todo, esto es todo rústico, no es línea recta, es curva y eso es más costoso todavía. Entonces, pues la gente ve aquí una cosa que le engaña a la gente por ahí, ¿sabes tú lo que hizo Walt Disney? ¿No sabes algo de Walt Disney? Engañando a los niños, haciendo tonturas. Y aquí los chicos pequeños dicen que es eso, pero esto es real. ¿Sabes quién es el Quijote? Pues es una novela, eso no es verdad, esto es una novela verdadera. Grábalo ahí, una novela verdadera, no el Quijote. Un Quijotado, una Quijotada de España, un Quijote más, pero real. Nos hemos quedado sorprendidos del hombre, la cantidad de trabajo que ha tenido él solo, sin ayuda y durante tantísimos años, pues montando esta catedral que es espectacular. Porque vine una vez a verla, me gustó y le vi por ahí arriba haciendo cosas, le dije que sí le ayudaba, y dice, bueno, venga, vale. Y ya empecé así a ayudarle, iba un día, venía otro día, días sí, días no, y así sucesivamente los fines de semana, porque yo tenía mi trabajo. Y así durante muchos años, y ahora ya llevo ya bastantes años que ya no salgo de aquí. Estamos los dos aquí todo el día. Sí, vienen bastante. Alemanes son los que más suelen venir. Alemanes vienen muchos todos los veranos, e invierno incluso también, a lo mejor vienen 15 o 20, a lo mejor están 15 días, un mes, vienen con un sacerdote, duermen aquí en la catedral, en sacro de dormir, se preparan su comida ellos aquí, por las mañanas a las 7 y media, a las 8, celebran misa todos los días, y luego a trabajar. ¡Vamos en la catedral, a las 4 salas! ¡Vamos a ver el video en la web que hubo el sobrevuelo en la web de la página web. ¡Vamos al estadístico en www.laboral.com! ¡Vamos a ver el video en la web en la web! 希望能夠幫助這個老人 盡快地完成這個工程